Está con nosotros Martín Videgaray, periodista de Clarín, que investigó mucho este tema. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, chicos. ¿Qué nos podés contar de lo que va a pasar y de este tema en general? Bueno, lo que dijo César, si estás muy bien resumido, ya el juicio está perdido, lo único que falta determinar es la sentencia, la cantidad de plata que va a pagar Argentina. Mínimo 5.000 millones, máximo 16.000 millones. De que depende de cuándo se toma de fecha de expropiación. Los demandantes, los fondos dicen 16 de abril, que es cuando el gobierno va a la oficina de YPF, entra a Kicillof, entra en todo, barata. ¿Te acordás de barata, Lu? Sí. 7 de mayo es la fecha real de la expropiación. Entre esas dos diferencias de fecha, las acciones de YPF caen 25%. Entonces, si vos le quitás algo a alguien, 16 de abril, cuando valía X, podés reclamar una cantidad de plata, y si le quitás el 7 de mayo, cuando valía menos, podés reclamar otra. Ese es el primer punto que tiene que arbitrar la jueza. El segundo es la tasa de interés. Como esto sucedió en 2012 y hay que pagar en 2023, hay que pagar una tasa de interés anual por estos 11 años. Esa tasa Argentina pide que sea del 0%, Burford, que es el demandante, pide que sea del 8%. Hay una diferencia importante. Si da el 0%, Argentina pagaría 5.000 millones, reconociendo la fecha que pide Argentina. Si reconocen la fecha que piden los demandantes, serían 8.000 millones. El rango en eso se va abriendo de acuerdo a la fecha que se tome como referencia y a la tasa que desea aplicar. Para referencia, Estados Unidos en este momento tiene una tasa de interés del 5,5%. En este momento. Bueno, pero en ese periodo, la verdad es que es cierto que... O sea, todo está mal hecho, pero es cierto que en ese periodo la tasa de interés era baja. Era baja. 2017, el gobierno de Trump estuvo alta también la tasa de Estados Unidos y hay que mirar los 11 años. Ahora está de vuelta alta. Probablemente, como decís vos, hay que hacer un mix de esos 11 años. Ese cálculo lo tiene que decir la jueza. No lo va a hacer mañana. Mañana no audiencia más. Hoy hubo una exposición, se volvió un poco caldeada. La jueza cortó la audiencia, pateó todo para mañana. Era algo que estaba un poco previsto. La jueza se supone que a fin de mes va a decir, bueno, el monto a pagar es tanto. Y ahí vendrá el terreno de las apelaciones. Ahí me voy a meter con algo que dijiste vos, Ceci. Si Argentina apela, corre un riesgo. Que es que la jueza diga, que el fondo Burford apele también y diga, ah, YPF no era responsable, nosotros lo queremos responsable de vuelta. Pueden volver a meter a YPF en el juicio. Exacto. Hasta ahora, a hoy, son los responsables del Estado argentino. Si Argentina apela, lo que dice Burford, lo que dice Burford por lo menos, que también ellos van a apelar y van a pedir que vuelvan a meter YPF como demandado. Van a apelar todo lo de eso acá. Pero déjenme preguntar esto, porque no todo el mundo sabe. ¿Qué es Burford y por qué está litigando ahí? Perfecto. ¿Quién es hoy? Es una buena pregunta. Yo sé que es el que compró el juicio, pero quiero que todo el mundo sepa esta trama y quién le venía el juicio. No hay ningún problema. Es un fondo de inversión. Hay fondos de inversión que son especialistas en ir y comprar derechos para hacer juicios. Uy, tres. Polémico. Es legal. Vos vas y decís, acá hay un derecho para un juicio. Yo voy y lo compro. Burford identificó que la familia Eskenazi, dueña de Pettersen Energía, que tenía el 25% de YPF cuando fue expropiada, se presentó a la quiebra en España. Porque es donde estaba una sociedad que compraba el 25% de YPF en Argentina, se constituyó en España. Pero bueno, eso es otra película. Fue a España, el fondo Burford dijo, ustedes tienen derecho para litigar, ¿no? Sí. Bueno, los quiero comprar. Bueno, 15 millones de euros. Pero, ¿y por qué aceptaron vender un potencial litigio los Eskenazi? Bueno. Quiero hacer todas las preguntas jugando al ingenuo. Pero está perfecto. Jugando al ingenuo. Está perfecto. Vale. Claro, en el bolsillo hoy versus un compromiso que gana un juicio dentro de 10 años. Hay un tema. Pero si lo está expropiando la familia amiga de ellos, el gobierno de los Kirchner era muy próximo por el Banco de Santa Cruz. Bueno, evidentemente algo se rompió ahí, ¿no? Bueno. O van a cobrar los dos. Ah, bueno. Esa es otra. No, digo, los Eskenazi tenían 25% Petrasenergía. Petrasenergía va a la quiebra y se supone que quienes venden no son ellos. En toda quiebra hay un liquidador de la quiebra. No vendieron ellos directamente, vendió el liquidador. ¿Entendés? Esa es la diferencia. No son ellos vendiendo directamente. Un punto muy importante. Absolutamente. No es que los Eskenazi van a propósito para que le hagan un juicio a la Argentina. Bueno, no sabemos. El liquidador se reservó. De lo que se cobre, el 30% lo va a cobrar el liquidador. O sea, el liquidador se supone que es la persona que a todas las personas que vos quedaste viendo plata le va a ir a pagar. ¿Ok? El liquidador de la sociedad por la quiebra. El proceso de quiebra se inicia... Vos sos el dueño de la empresa. Nos debes plata a todos nosotros. El proceso de quiebra se inicia cuando uno de nosotros va y pide tu quiebra para que nos pagues todo lo que nos debes. La manera de pagarlo es vender todos los activos y después distribuirlo. Bien, pero yo lo que necesito saber es si una familia muy amiga de los Kirchner vendió un juicio o pudo haber hecho algo diferente para evitar esto que se está por venir, que es una cuenta gigante. No sabemos, digamos, cómo es la relación entre el liquidador y las familias que nacen. La verdad que sería inapropiado decir si hay entendimiento o no hay entendimiento. Se pidió un discovery en ese momento. Sí, exacto. Argentina pidió investigar eso y no le dieron mucha cabida. Argentina pidió investigar eso en el gobierno de Macri. Claro. Ahora no lo pidió. Ahora, cuando el fallo esté, sea 5.000, 10.000, 16.000, el 30% va a ir al liquidador. El liquidador se da vuelta y le empieza a pagar a todos los que pidieron, quiero cobrar. Claro. Se supone que va a quedar un remanente y ese remanente, la lógica indicaría que iría al dueño original, pero no, puede fallar, ojo, puede haber más deudores de los que uno cree o de los que uno sabe. Hay cosas que son confidenciales. De vuelta a eso, de vuelta a eso. Sí. 30% se queda el liquidador. Sí. Si estamos hablando de 5.000 millones de dólares, que es el mínimo, el liquidador se va a quedar con 1.500 millones de dólares. El liquidador se da vuelta, vos sos el liquidador, Diego. Sí. Y le empezás a pagar a cada uno lo que te pidió. Vos le debías... Dentro de la tierra. Es que no así te debía a vos tanto, Peterson, perdón, Peterson Energía te debía a vos tanto, a Osvaldo debía tanto, vos le das, a Osvaldo, a Pablo, a Luz, a todos. Llega un momento que pagaste todas tus deudas y todo lo que te reclamaron y te va a quedar un dinero. Lo que yo no sé es qué pasa con ese dinero. Lo que creía la administración de Macri, o al menos lo que creía la Procuración General en el gobierno de Macri, es que el sobrante de ese dinero iba a ir a los dueños originarios, que es la familia Genasi. Ahora, como también dijo Ceci, se trató de comprobar en la justicia y no hubo elementos suficientes. Cuando hablas con la familia Genasi te dicen que no, que no tiene nada que ver. Pero Lucía quizá nos puede ayudar con la cosa técnica de eso, cuando se liquida en un proceso de quiebra, si sobran fondos para pagarle a todos. Era raro porque no quebraría una empresa. Sí, es raro que sobre... Claro, porque si no, no quebraría la empresa. Porque cuando hay un proceso de quiebra, vuelvo al mismo ejemplo, la empresa es Diego, todos nosotros le reclamamos plata a él. Cada uno tiene que ser reconocido en un proceso de quiebra como acreedor de Diego, por un monto específico. Cuando se liquida y se empiezan a distribuir esos activos, lo que se supone es que se nos paga puntualmente lo reconocido. Pero yo lo que quiero ir... Rara vez sobra... Diego, déjame ir a una cosa, no sé dónde vos... El fondo Burford, que es el que compró estos derechos, va a tener una ganancia garantizada de 20.000%. ¿Puso 15 millones de euros? Entonces yo quiero volver, si podemos, a la famosa frase de Axel Kicillof que fue usada después en el juicio. Es decir, digamos, ¿dónde se jodió la Argentina, lo vargallosa? No, ¿dónde se jodió el gobierno kirchnerista en la defensa? ¿Qué es lo que hizo concretamente mal, por desconocimiento o soberbia? Teóricamente lo que tendría que haber hecho, lo explicó Ceci, es cuando... YPF tiene un estatuto, que son unas reglas a seguir, que aceptó seguir para cotizar en la bolsa de Argentina y en la bolsa de Nueva York. Vos decís, voy a cotizar, tengo que seguir estas reglas. Ok, cuando aceptás las reglas tenés que seguir por completo, no podés aceptar las reglas una parte sí y una parte no. Argentina expropia el 51%. Cuando expropió ese 51%, por el estatuto de YPF, tenía que ofrecerle a los dueños del otro 49% comprarle las acciones. Porque así funcionan las empresas que cotizan en Nueva York. Cuando alguien toma el control, en este caso el Estado argentino toma el control con el 51%, al resto, al 49% restante, le tiene que ofrecer, pagarle lo que vale la compañía en ese momento. Si Argentina en ese momento hubiera hecho una oferta, probablemente hubiera terminado pagando 5.200 millones de dólares. Este es un cálculo de bulto. Claro, el problema es que no podía en ese momento, digamos, que nos explicaron y nos vendieron, o nos quisieron vender, que con solo comprar el 51% de YPF se tomaba el control de la compañía, se hacía lo que el Estado como principal accionista decidía y eso no tenía ningún costo. No necesitabas gastar la plata de alguna manera y comprar el 100% de la empresa. Estaba mal. Vamos a ver el párrafo de Axel Kicillof y quiero tu análisis sobre esto. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Bueno, el ministro tiene, ahora el gobernador, el ministro de Economía en ese momento, tiene un historial de algunos fallos jurídicos que no han salido precisamente como él los pensaba. Fondos buitres, cupón de deuda Argentina. Argentina fue acumulando por la mirada de Kicillof una serie de procesos legales y resueltos que en algún momento hay que pagar. ¿Cuánta plata puede hacernos perder Kicillof? Yo no sé si decir Kicillof, diría Argentina. Argentina puede terminar pagando 30.000, 40.000 millones de dólares en total por juicios no pensados, por no haber hecho en su momento... Por errores de gestión. Y no sé... Esto igual fue una ley, ¿no? Sí, pero por más que haya una ley, la ley se votó y todo. No, no, quiero decir que Kicillof... El proceso legal, el proceso legal había que seguirlo igual. O sea, ¿cuánto pagó... No, 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 no. O sea, ¿cuánto pagó Argentina y después...? Eso lo dijo Diego y es un re buen punto, me encantó. A Repsol le pagó 5.000 millones. Le pagó en bonos de deuda. Los bonos de deuda tienen tasa de interés. Hasta ahora Repsol cobró de Argentina algo así como 8.000 millones de dólares. ¿Ok? Ese es el primer 51%. Segundo bloque, ahora, 29%. Son 5.000 millones de dólares más como piso. Puede llegar a ser 16.000 millones de dólares más. Entonces tenemos que Argentina ya está comprometida a pagar 13.000 millones de dólares por el 80% de una empresa. ¿Que vale cuánto hoy? Que hoy esa empresa, como dijo Diego al principio, vale el total de la empresa 5.600 millones de dólares. Argentina estaría terminando pagando por el 80% de la empresa el doble de lo que vale el 100% de la empresa, el doble siendo conservadores. Insisto, con la cifra de mínima, que todavía no sabemos de cuánto va a ser. Martín, ¿te acordás cuánto valía cuando la expropiaron? Sí. ¿Y cuánto valía antes de que entraran los eskenazis? Que también fue una maniobra en la que intervino el gobierno de los Kirchner. Cuando estaban por entrar los eskenazis estaban 11.000 millones de dólares, más o menos. Y cuando la expropiaron estaban más o menos en los valores un poco menores que los actuales. 3.500, 4.000. Ah, bajo. Toda esta plata, que es un problema enorme para el país y es obvio, ¿quién es responsable? Argentina tiene en estos conflictos algo que se llama Procuración del Tesoro. Procuración del Tesoro es la que tiene que garantizar la defensa de los intereses de Argentina. Lo que también suele pasar es, este juicio empezó en 2015. Estaba el gobierno de Cristina el segundo. Se pateó la resolución para el gobierno de Macri. El gobierno de Macri pateó la resolución para este gobierno. Este gobierno, tengo como dirías vos una noticia, la va a patear para el que venga. No, pero más allá de quién tenía que defendernos. ¿Quién originó el problema? Se supone que cuando vos tomás una decisión de política económica tenés que tener en cuenta todo lo que puede pasar. Acá pareciera que el ministro de Economía, ideólogo de la intervención, no tuvo en cuenta este aspecto de la ley que podía ser tan oneroso a posterior. Porque cuando juran dicen que la patria me lo demande. Habría que demandar a alguien que nos hace perder 30.000 millones de dólares. Ah. No, no, no sé qué decirte. No voy a conseguir nadie que firme nada. No sé qué decirte. Me parece que es un poco mucho, pero por supuesto que... Porque si no es re fácil. Ah, bueno, no me equivoqué. No, creo que cuando impulsamos iniciativas así, la verdad es que después lo único que conseguimos es una burocracia completamente trabada donde nadie le quiere poner el gancho a nada. Está bien, ponele que alguien le ponga el gancho a nada. Porque las cosas siempre pueden salir mal. Pero acá claramente estuvo mal. Pero tiene que haber nombres responsables de esto. Por supuesto. Son 30.000 millones de dólares. Por supuesto. Desde ya... ¿Tenías alguna otra pregunta que no contesté, Diego? No, no. Sí, hay una pregunta. Dale. ¿Vos conocés otro caso que haya ingresado una compañía como YPF al 25% pagando con las ganancias como los Eskenazi? No. Gracias por esa pregunta. En realidad no pagaron solo con las ganancias. No es personal. No, no, no. Pero la verdad que cuando se habla, digamos, de los amigos del poder, etcétera, uno necesita saber cómo eso es. Es una venta genial. Es un blindaje. Es una venta genial. Yo voy y te quiero comprar el 25% de tu casa. Sí. Tu casa, Diego, vale, no sé, 100.000 pesos, me vas a vender el 25% de tu casa en 25.000 pesos. Es un caso muy bueno en el cual vos me prestaste a mí la plata para que yo te compre a vos. Se llama préstamo del vendedor. Repsol le prestó a Petersen Energía la plata para que Petersen Energía pudiera comprarle la parte a Repsol. Y, como vos ahí sí decís bien, lo iba devolviendo YPF, lo iba devolviendo a través de sus utilidades. Eso corrió hasta la expropiación. Después de la expropiación se cortó. No, no, no se pudo cortar. Pero quiero decir una cosa. Repsol dejando, metiendo el 25% de los Eskenazi. Que le dejaran girar ganancias todos los años, cosa que los primeros cuatro, cinco, hasta que llegaron los Eskenazi, girar las ganancias para Repsol era complicado. O sea, te voy a presentar unos amigos y si los aceptás vas a poder girar ganancias. Hay una cosa sobre esto, Diego. No sé si se simplifica de esa manera, pero pareciera que tiene mucho aspecto de eso. Hay una cosa para decir sobre esto. Y, Martín, si me equivoco me corregís. Pero lo que pasa con ese proceso es que, lo recuerdo bien en ese momento como periodista, cuando empieza a circular el nombre de los Eskenazi y la dimensión de lo que era YPF, muchos nos preguntábamos si los Eskenazi podían comprar YPF. Entonces, lo que termina acordándose es que, lo que termina pasando es que durante todo ese periodo, para que la empresa pueda pagarle el crédito a Repsol, lo que se hace es sacar todos los dividendos y no reinvertir en YPF. Buena parte de la crisis y de la desvalorización y de los problemas energéticos de la Argentina es porque todos esos años, cuando todas las empresas petroleras y energéticas lo que tienen que hacer es, la mayoría del dinero que toman, reinvertirlo, lo sacaron y se lo dieron a sus accionistas como ganancia, ¿para qué? Para que se pudiera concretar la compra de esa empresa. Para Repsol era win-win, porque cobraba el préstamo, pero además de su participación también se llegaba al 90% de la ganancia. Esos cuatro años, como decís vos, fueron de desinversión. Y la presidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, no le importaba la soberanía energética. Descubrió la soberanía energética en abril de 2012. Los años anteriores no se había dado cuenta que ese era un tema, no se había dado cuenta que había desinversión. Había ya indicios de que había falta de inversión. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.